Saludos y bienvenidos a un nuevo gameplay comentado, en esta ocasión centrado en la campaña de Battlefield V, la cual ya hemos podido completar en su versión de PC. El nuevo título de DICE incluye tres historias de guerra que podremos jugar en el orden que queramos, ya que son autoconclusivas, encontrando también una cuarta que todavía no está disponible. En esta ocasión nos adentramos en la Segunda Guerra Mundial y viajamos al norte de África, a Noruega y a Francia, encontrando aquí, como ya sucedió en Battlefield 1, historias muy interesantes que no solo se centran en conflictos reales de la guerra, sino que tratan de forma muy cuidadosa la parte más humana de la contienda, consiguiendo con ello un acercamiento muy cinematográfico. La primera historia nos pone en la piel de un soldado británico que intenta librarse de la cárcel alistándose para la guerra. Lo primero que nos ha llamado la atención es que en esta ocasión DICE ha optado por crear mapas más grandes, ofreciendo un desarrollo más abierto y con varios objetivos, aunque también vamos a contar con las clásicas zonas lineales y con un desarrollo más espectacular. En estas partes más abiertas, la dinámica general será completar varios objetivos, pudiendo elegir libremente el orden en el que queremos hacerlo. En este sentido, los objetivos suelen ser básicos, centrándose principalmente en llegar a un punto para destruir algo, mantener una posición o avanzar. El principal acierto es que para afrontar los retos podemos optar por la acción directa o el sigilo. Si decidimos ir a por todas, vamos a encontrarnos con una oposición muy férrea, desplegando aquí toda la esencia de Battlefield. En este sentido, las armas vuelven a ser muy contundentes y se nota el salto de potencia y la mayor presencia de armas automáticas debido al paso a la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, el control sigue siendo tan preciso como divertido, ofreciendo un comportamiento realista que nos permite sentir a la perfección el manejo de las armas. Si optamos por la infiltración, vamos a encontrarnos numerosas vías de acceso, armamento con silenciadores y la posibilidad de utilizar distracciones y llevar a cabo muertes sigilosas. Sin embargo, este último enfoque no siempre será fácil, por lo que tendremos que analizar bien la zona y avanzar con precaución si no queremos llamar la atención. En estas historias de guerra también será posible utilizar vehículos para desplazarse, aunque nos ha sorprendido muy negativamente que en ninguna de las tres historias tengamos fases con tanques, rompiendo así con una dinámica que nos gustaba mucho de Battlefield 1 y en general de la saga Battlefield. Lo peor es que tampoco hay fases con aviones más allá del tutorial, una ausencia también muy destacable que provoca que el desarrollo de las historias acabe siendo demasiado parecido y no encontremos esa sensación de estar descubriendo todas las novedades del título de la forma más espectacular. La segunda historia de guerra nos lleva a Noruega, donde asumimos el papel de una joven soldado que intenta infiltrarse en unas sofisticadas instalaciones alemanas en las que están fabricando un devastador arma. Su espectacular ambientación nocturna saca a lucir todo el potencial del motor Sosvay, que aunque ha mostrado ligeros errores con la iluminación, las texturas y pequeños bugs, sigue ofreciendo un rendimiento sobresaliente y mantiene estable una tasa de 60 fotogramas por segundo. En este sentido, DICE ya ha informado que están trabajando en un parche día uno que solucionará muchos de estos problemas. Esta misión en la nieve es seguramente la más elaborada, con momentos de infiltración muy bien medidos, alguna que otra mecánica innovadora y una historia con fuerza. Aquí también se hace una gran utilización del posicionamiento de las armas, ya que a medida que vayamos avanzando iremos encontrando un nuevo armamento que podremos o no sustituir por el que tenemos. Esto nos permite adaptar las armas a nuestro estilo de juego y a la situación, pudiendo también obtener armas y munición de los enemigos caídos. La devastadora fuerza narrativa de la segunda historia se mantiene y potencia para la última, la cual está protagonizada por un soldado senegalés que lucha en el frente francés. Aquí disfrutamos con la recreación más cruda de la guerra y con un frente de batalla más realista que nunca. Además, hay una historia cargada de un trasfondo sociopolítico muy actual que nos lleva reflexiones muy interesantes. Sin embargo, a nivel jugable es la más corta y la que menos sorprende, aunque seguramente tenga algunos de los escenarios más bonitos a nivel audiovisual. En términos generales, Historias de Guerra sigue estando a un gran nivel y continúa la notable estela de Battlefield 1. Sin embargo, hemos notado que en general es más monótona y las historias sorprenden menos, posiblemente por la ausencia de fases con tanques y aviones y también por el poco carisma de algunos personajes. Además, llega escasa en contenido, ya que las tres historias disponibles se pueden completar en unas cinco horas, quedando el cuarto capítulo sin fecha confirmada. Para aumentar la duración podemos elegir entre cuatro niveles de dificultad, encontrando en el último un auténtico desafío, aunque la inteligencia artificial de los enemigos deja mucho que desear en las coberturas y en la percepción. Además, durante las misiones se incluyen algunos desafíos opcionales que, aunque son interesantes y pueden dar algo de variedad, tampoco ofrecen muchos alicientes para completarlos. Por su parte, en cada una de las tres historias también encontramos cartas, un coleccionable interesante para conocer más sobre la Segunda Guerra Mundial. Una vez completada la campaña y tras explicaros nuestras primeras impresiones, es momento de probar el multijugador y descubrir todo lo que pueda ofrecer Battlefield V. Por lo tanto, estad atentos durante estos días al canal de YouTube y a Bandal.net porque subiremos nuevos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!